El Suma 112 hemos sido alertados para atender aquí en el municipio de Loeches a un varón de 47 años y una mujer de 39 años que a nuestra llegada, el médico de la unidad, que ha llegado en primer lugar, solo ha podido confirmar el fallecimiento. Ambos presentaban heridas de arma blanca y se encontraban en una de las dependencias del domicilio. ¿El tipo de heridas? En principio heridas por arma blanca no sabemos más. ¿Ambos cuerpos presentan heridas de arma blanca o solo uno de ellos? No hemos podido manipular los cadáveres, por lo tanto simplemente hemos podido visualizar alguna de las lesiones que podemos confirmar que estaban fallecidos y con heridas de arma blanca. No podemos dar más detalles. Eso está en principio, desconocemos los datos. Cuando nosotros hemos llegado ya estaban las autoridades de Guardia Civil y Policía Local y simplemente hemos atendido a confirmar el fallecimiento y sí que hemos activado cuando hemos visto el caso, hemos activado al equipo de psicólogos de Cruz Roja y están colaborando con los afectados.